Bienvenidos a Slavia Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 9 de febrero del 2024, tenemos en Boletín Slavia, Rusia invierte en la reconstrucción de centros educativos en los territorios liberados en Donbass. En la ciudad de Mariupol se abrió una moderna escuela que fue construida con ayuda del Ministerio de Defensa ruso. Rusia avanza en la reconstrucción de los territorios recién incorporados. Este es el ejemplo de la ciudad de Mariupol, en la República Popular de Donetsk, que hace casi dos años sufrió graves daños por los enfrentamientos armados entre las fuerzas rusas y las del régimen de Kiev. En una escuela recién construida en la urbe, comienza una nueva jornada. Los alumnos de la secundaria se preparan para los exámenes estatales y los estudiantes más jóvenes continúan su preparación en diversas materias. El moderno centro educativo fue construido en el barrio Nevsky, donde hace menos de dos años tuvieron lugar intensos combates. Especialistas del Ministerio de Defensa de Rusia fueron quienes edificaron esta obra. Las instalaciones pueden acoger a más de mil alumnos, aquí ya no queda nada que les haga recordar los enfrentamientos armados. Ante todo, esta escuela cuenta con lo último en equipamiento. Las asignaturas que aprendemos son muy diversas, declaró Alina, una de las alumnas. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, el Kremlin tilda de monstruoso acto terrorista el ataque a una panadería en Lysychansk. El ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una panadería en la ciudad de Lysychansk, que dejó 28 muertos, es un monstruoso acto terrorista, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Es imposible llamarlo de otra manera que no sea un acto terrorista. Los continuos ataques a infraestructuras civiles, en este caso una panadería, son monstruosos actos terroristas, dijo Peskov ante la prensa. El 3 de febrero, al menos 28 personas perdieron la vida y más de 10 resultaron heridas en un ataque lanzado por Ucrania a la ciudad de Lysychansk. Triste noticia. Pronto pagarán esos nazis. En la siguiente noticia tenemos, ¿Quién voló el Nord Stream? Ustedes, por supuesto. Putin durante su entrevista con Tucker Carlson. El mandatario ruso señaló que hay que buscar a quien esté interesado y quien puede hacerlo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha señalado la implicación de Washington en la explosión de los gaseoductos Nord Stream durante su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. ¿Quién voló el Nord Stream? Preguntó el comunicador estadounidense al mandatario. Ustedes, por supuesto. No dudó en responder Putin. Yo ese día estaba ocupado. Yo no volé el Nord Stream. Bromeó Carlson. Usted personalmente puede tener una coartada, pero la CIA tal coartada no la tiene, contestó el presidente ruso. No voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice, busca al que esté interesado. Pero en este caso debemos buscar no solo a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede que haya muchos interesados, pero no todos pueden llegar al fondo del mar Báltico y realizar esta explosión. Estos dos componentes deben estar conectados. ¿Quién está interesado y quién puede hacerlo? Declaró el presidente ruso. Clarito como el agua. En la siguiente noticia tenemos, la entrevista de Putin a Carlson busca romper el bloqueo informativo en Occidente. La entrevista del presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedida al periodista estadounidense Tucker Carlson, busca romper el bloqueo informativo en los países occidentales. Declaró a Sputnik el politólogo Bogdán Vespalko. Durante la entrevista, Putin indicó que los países occidentales empezaron a comprender la imposibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. Y por eso deben pensar en los siguientes pasos. Rusia continuó, está lista para dialogar y agregó que está seguro de que tarde o temprano Moscú y Kiev llegarán a un acuerdo y las relaciones bilaterales se restablecerán. Tucker Carlson cumple la función de romper el bloqueo. Putin busca transmitir a esta audiencia que, de hecho, Rusia está lejos de ser un país tan terrible, agresivo e intransigente como lo describen los medios occidentales. Ya hay un efecto. El público está interesado, dijo Vespalko, miembro del Consejo de Relaciones Internacionales adjunto a la presidencia de Rusia. Agregó que a Moscú le quedaron pocas formas para explicar su punto de vista al público de habla inglesa. Todo siempre sale a flote. No puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. En la siguiente noticia tenemos, nos darían patatas podridas como ayuda humanitaria. Putin explica qué pasaría si Rusia no defendiera sus intereses. El mandatario señaló durante un foro militar que el armamento ruso moderno supera a las armas de la OTAN y goza de una gran demanda en el mercado internacional. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este viernes que si Rusia no protegiera a su pueblo y sus intereses, se convertiría en una nación decadente. Rusia se convertiría en un país decadente, no autosuficiente al que de hecho nadie necesita, al que con la gran cantidad de recursos naturales de los que dispone, le darían palmaditas con descendientes en la cabeza y patatas podridas como ayuda humanitaria. Pensando siempre en qué y cómo podrían sacarle algo, declaró durante un foro militar en la ciudad rusa de Tula. En ese contexto, el presidente ruso defendió la necesidad de hacer al país aún más autosuficiente, ya que esa es la principal expresión de la soberanía nacional. La soberanía no está en venta, entiéndanlo ya. En la siguiente noticia tenemos, Moscú. Si el armamento ruso que Ecuador quiere dar a Estados Unidos fuera chatarra, no les ofrecerían equipo moderno a cambio. Se trata de una decisión precipitada que fue tomada por la parte ecuatoriana bajo serias presiones de partes interesadas externas, afirmó la portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores. Nuestros socios conocen perfectamente las disposiciones de los contratos, que incluyen la obligación de utilizar la propiedad entregada para fines indicados y no para transferirlas a un tercero sin obtener el acuerdo correspondiente de la parte rusa. Señaló Zaharová agregando que se trata de una decisión precipitada, que dijo fue tomada por la parte ecuatoriana bajo serias presiones de partes interesadas externas. Asimismo, Zaharová enfatizó que si el equipo ruso fuera realmente chatarra, como lo denominan en Quito, entonces Washington no ofrecería equipo moderno a cambio de una cantidad bastante significativa. Este es un ejemplo claro de qué es ser un títere. Qué lástima por Ecuador. En la siguiente noticia tenemos Rusia frustra atentado de Kiev contra dirigente de Crimea. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, impidió un atentado con coche bomba organizado por el Servicio de Seguridad de Ucrania contra uno de los dirigentes de la República de Crimea, informó el Centro de Relaciones Públicas del organismo ruso. En Crimea, agentes del FSB de Rusia detuvieron a un grupo de personas que, por encargo del Servicio de Seguridad de Ucrania en la ciudad de Sinferopol, se estaba preparando para hacer estallar un coche perteneciente a uno de los representantes de las autoridades de Crimea. Una de los sospechosos que se presentó como Oksana Shevchenko, relató que en octubre del 2023, su marido Vladimir Bondar recibió el encargo del Servicio de Seguridad de Ucrania de llevar a cabo un atentado contra una caravana de dos coches utilizando una mina escondida en un garaje que Bondar alquiló en Sinferopol. Todo el peso de la ley contra esos terroristas. En la siguiente noticia tenemos, Georgia detiene una carga de seis artefactos explosivos que se dirigían de Odessa a Voronezh. Un minibus cargado de seis artefactos explosivos que se dirigía de la ciudad ucraniana de Odessa a la ciudad rusa de Voronezh a través de Georgia fue detenido en enero pasado en el territorio de este último país, informó el Servicio de Seguridad Georgiano. La carga fue planeada para ser transferida a Rusia, en concreto a la ciudad rusa de Voronezh. En la siguiente noticia tenemos, Rusia lanza un ataque masivo contra el complejo militar de Ucrania. Las instalaciones atacadas se dedicaban a la fabricación de lanchas no tripuladas, sistemas de misiles costeros, así como misiles para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y explosivos. La mañana de este miércoles, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con el uso de las armas aéreas y marítimas de largo alcance de alta precisión, así como vehículos aéreos no tripulados, contra instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania, informa el Ministerio de Defensa ruso. Las instalaciones atacadas se dedicaban a la fabricación de lanchas no tripuladas, sistemas de misiles costeros, así como misiles para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y explosivos. Todos los objetivos planeados fueron destruidos, han resumido desde el Ministerio. En la siguiente noticia tenemos, soldados israelíes se graban disfrutando mientras destruyen viviendas palestinas en Gaza. En las redes sociales circulan numerosos videos que muestran como, violando las leyes de la guerra, los israelíes borran gradualmente de la faz de la tierra los barrios residenciales del enclave palestino. Durante el comienzo de la ofensiva de las fuerzas de defensa de Israel contra la franja de Gaza, los soldados israelíes han publicado en redes sociales imágenes en las que se les ve destrozando y vandalizando alegremente instalaciones civiles y haciendo comentarios despectivos sobre los palestinos. Miserables genocidas ejército de Israel, pronto llegará la justicia. En la siguiente noticia tenemos, China pone en órbita el primer satélite de prueba de tecnología 6G del mundo. El satélite de pruebas basado en una arquitectura 6G fue lanzado junto con otro dispositivo satelital que permite verificar la integración de la tecnología 5G Tierra-Espacio. La empresa de telecomunicaciones China Mobile anunció que el pasado sábado se colocaron en órbita terrestre baja dos satélites experimentales con el propósito de realizar pruebas de su red integrada de comunicación espacial y terrestre. Recoge en este lunes medios locales. De acuerdo con la compañía, el China Mobile 01 Star es el primer satélite de procesamiento de señales del mundo en estar equipado con un sistema que permite verificar la integración de la tecnología 5G Tierra-Espacio. La firma también comunicó que el satélite de verificación Star Core es el primer dispositivo a nivel mundial en contar con un sistema de red central satelital basado en una arquitectura autónoma distribuida para la tecnología 6G. Este aparato fue desarrollado conjuntamente entre China Mobile y el Instituto de Innovación de Microsatélites de la Academia de Ciencias de China. Una excelente noticia. Eso es para los que creen que van a frenar el desarrollo de China. Sigan soñando. En la siguiente noticia tenemos el cosmonauta ruso Oleg Kononenko bate el récord mundial de tiempo acumulativo en el espacio. Kononenko ha superado a su legendario compatriota Gennady Padalka quien pasó en el espacio un total de 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos. El cosmonauta de la corporación estatal rusa Roskosmos Oleg Kononenko quien participa en una expedición de un año en la Estación Espacial Internacional ha batido este domingo a las 11.30.08 hora de Moscú el récord mundial de tiempo acumulativo en el espacio. Destronando a su legendario compatriota Gennady Padalka. Durante los cinco vuelos que Padalka realizó a lo largo de su carrera pasó en el espacio un total de 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos. Lo que le valió el récord absoluto de tiempo acumulativo. Se espera que Kononenko, que actualmente realiza su quinto vuelo espacial, acumule un total de mil días en el espacio el próximo 5 de junio a las 00.20 hora de Moscú. Mientras que al final de la expedición anual en la Estación Espacial Internacional previsto para el 23 de septiembre, el cosmonauta alcanzaría un tiempo total de 1110 días. El cosmonauta ruso realizó su primer vuelo orbital el 8 de abril del 2008 en calidad de ingeniero de vuelo de la nave Soyuz TMA-12 y formando parte de la 17 expedición de la Estación Espacial Internacional. Durante la misión, Kononenko realizó dos caminatas espaciales y regresó a la Tierra el 24 de octubre del 2008. Es mi trabajo y no para batir récord. Entrevistado por RT en español, Kononenko explicó que vuela al espacio porque es un oficio que le gusta. Es una profesión por la que me interesé y con la que soñé desde mi infancia. Ese interés por la posibilidad de volar al espacio, de vivir y trabajar en órbita, me motivan para continuar con mi misión. Señaló, por supuesto que me siento orgulloso de todo lo que he logrado, pero sobre todo el hecho de que los cosmonautas rusos sigamos manteniendo el récord de permanencia del ser humano en el espacio. Confesó, una grandiosa historia de persistencia para conquistar los sueños. Una excelente noticia. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito. ¡Gracias!